Esta es la conocida como Ciudad de Madera, ubicada en un pueblo serbio y la cual ha sido ideada y edificada por el director de cine serbio Emir Kusturika. Este poblado folclórico está formado por casas al estilo tradicional, situado en Mokragora, una zona en el oeste de Serbia. Las calles y plazas de la ciudad de Madera llevan los nombres de los cineastas, actores, deportistas y otras personalidades predilectas de Kusturika. Recientemente el director, gran amigo del actor estadounidense Johnny Depp, ha inaugurado un monumento a su amigo con motivo de la apertura de la tercera edición del Festival Internacional de Cine del Pueblo, organizado por Kusturika para promover autores jóvenes y estudiantes de escuelas de cine. Este director trabajó con Depp en su película Arizona Dream y está previsto que para 2011 comience el rodaje de una película de Kusturika sobre Pancho Villa y la Revolución Mexicana en la que Depp encarnará al protagonista. El nuevo filme se rodará en parte en este madérico lugar.